Conocí a Ociel Gunó Martínez hace poco más de una década. Era estudiante de tercer año de la Escuela Nacional de Ballet. Había ganado dos premios importantes para él en dos concursos, en Bulgaria y en la República Popular China. Por eso le hice un reportaje. No supe más de su vida y hace unos pocos días se difundió la noticia que será el Romeo de Julieta con el ballet de la Ópera de París. Inmediatamente lo localicé a través de las redes sociales y pude conocer de primera mano sus impresiones. Me interesaba saber su opinión al ser el cuarto cubano invitado como solista a esa compañía. Con modestia increíble, dijo que para él es importante por lo que representa en su carrera artística, pero por lo demás son solo estadísticas. Para mí las estadísticas no significan mucho, pero yo me baso más en lo que puedo hacer yo. Me cae la más estadística. Siempre me voy a estadística de otro. El audio de la entrevista no fue bueno, pero sus gestos y emociones afloraron todo el tiempo. Actualmente es bailarín en Alemania, donde vive con su esposa, también bailarina, e hijo de 14 meses. Su mayor satisfacción es bailar y le encanta hacerlo en Cuba. Aunque en entrevistas anteriores dijo que le duele venir como invitado al Festival de Ballet de La Habana y no como miembro de esa compañía donde se formó. O si él bailará los días 20, 24, 26 y 28 de junio en París y espero contactarlo nuevamente para que nos cuente el resultado de esa experiencia. Ana Valdés Portillo, Sistema Informativo.